El objetivo de esta reunión, de esta convocatoria, de este acuerdo es juntarme y juntarnos con Iván León, que es el candidato del Partido Socialista en Puerto Montt y cursar una apuesta. Primero la apuesta de hacer una campaña limpia, una campaña donde no haya daño a la propaganda, donde fundamentalmente prevalezcan las ideas para resolver los problemas de Puerto Montt. Yo conozco a Iván algún tiempo, trabajé con él, yo cuando era concejal era jefe del CERPLAC y me parece que hoy día se ve bastante proyectado desde el punto de vista de que es posible que sea electo y la apuesta fundamentalmente es a quien saca la primera mayoría comunal. Yo iría de una política limpia, transparente, en donde en conjunto con Pepe tenemos una experiencia en el municipio, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Pepe por el lado, en el ámbito de lo que fue secretario municipal en su época por mucho tiempo, concejal también electo en su momento y por el caso mío como director de planificación por mucho periodo administrador municipal, ¿cierto? Y también ejerciendo el cargo de alcalde subrogante en reiteradas oportunidades. Y en definitiva eso demuestra que hay una experiencia detrás, un bagaje sobre lo que hemos venido trabajando para lo que es la comuna de Puerto Montt por muchos años y lo que nos permite hoy juntarnos, nos conocemos, somos amigos de muchos años de acá a Puerto Montt y hacer una apuesta en términos de quién obtiene esta primera mayoría y luego de eso, digamos, corresponde a una invitación a cenar a los periodistas justamente.